Situación irregular en el municipio de Tubores. La Guardia intenta persuadir una protesta en la que las personas exigen libertad y exigen respeto por sus derechos. Exigimos por favor que las autoridades se apersonen y buscan una solución. ¡Alto unos marditos, coño de madre! ¡Alto unos marditos, coño de madre! ¡Usted no tiene familia! ¡Unos marditos! ¡Desgraciados!